Youtubers famosos olvidados. Venimos a Whatever Tomorrow. Su nombre es Gabriel Montiel Gutiérrez. Fue el youtuber pionero y más seguido de Latinoamérica. Empezó a subir videos en el 2007, algo normales para esa época. Ya que en el 2010 subió su primer videoblog. Cada vez su fama aumentaba, tanto así que coronó a Yuya. Decidió conseguir un manager que fue Javier Talán. Y fue un error ya que le quitaba los derechos del canal. En el 2013 no recibió ningún pago de YouTube. Ya que con el tiempo ganaron y recuperaron los derechos del canal. Pero los integrantes se separarían. Algo que no le gustó a los seguidores. Fue un enojón entre ellos que ya no fue lo mismo. Hasta que en el 2018 hice un video que decía adiós. Tras 11 años del canal. Muchísimo tiempo. Un tiempo decidió hacer directos. Que no le fue nada bien. Dejando así su canal casi con 17 millones. Siendo así olvidado. Dale like y sígueme para más.